Gracias por estos 15 años de actividad artística y todo le encomendamos a Dios, bendito sea el Señor, gracias Señor por este grupo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol, gracias Señor. Por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción, de poder elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Gracias, gracias. Y lo más maravilloso conocer, Señor, tu amor, tu poder. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias, Señor, por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción, de poder elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento, por la sombra del cifrés. Gracias, gracias porque mi talón de Aquiles son las risas infantiles y la paz de la vejez. Por los niños, por la paz de la vejez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez.